¡Ay, pendejo! ¿Cómo estás? Mr. Raleigh Palacios No, 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 no Ni Dios lo que era Don Raleigh Palacios No No, ponle Raleigh Manos de Tijera Raleigh Manos de Tijera Acá, Don Ramón echándole porras Y el cuñado de Don Ramón, ¿cómo se llama con tu cuñado? Raleighcito Pulgarcito Se llama Luis Pero todos le dicen No, me dicen madres No, no te dicen No, ya lo tusaste No, no manches Ah, lo que si sabías No mames Ahorita me enseñes la No, no, no Si lo vas a linchar, eh, la neta No, eso es lo de malo, wey No manches Parece así, has visto cuando Cuando los burros los rapan Y les empieza a salir del pelo Así me dejaron, pero así me dejaron a mí Imagínate cuando me levanté ¿Qué les dije? No, dale, préstame tu herramienta, yo me corto el pelo solo Raleigh Palacios Venga a cortarse el pelo ¿A cómo el corte, don Raleigh? ¿A cómo? Es la promoción Ahora no cobramos Mira, nos está viendo Don Ricky Luis Treviño Tengo un mes con el mismo pantalón ¿Y qué? Ahora que ellos ¿No te acuerdas de esa canción, wey? De Ricky Luis Sí Voy a ver a Daniela Tenía buenas rolitas Es más, ese disco me gustaba tanto que hasta lo compré, wey El de Tengo un mes con el mismo pantalón Y ya me quitaste la fuerza, wey No, 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 no Y ya me quitaste la fuerza, wey Ay, pendejo Menos mis orejas, wey Sí estás quedando guapo, eh Es re niña este Cabrón, pasa que estás de un perro, wey Mira, te veo así un perfil así como de Brad Pitt Cabrón, de American, de American Pitt Sí No, de Brad Pitt ¿Qué pasó, Raleigh? Hasta pareces nuevo Hasta, hasta parece que fuiste a escuela de gobierno, rey No, vamos a cortar el copete, wey Que no tengo mucho, wey Ay, wey No, deberían de... Ya te están dejando el copete de hueso, mi cuate Todo ese pinche pelo, que... Guárdalo para que le hagas un muñeco vudú Y le hagas brujería Pégame, pégame lo perdón, wey No, pues sí está... No, pues sí está... No, la neta, sí, sí, sí se está rifando, eh O sea, sí se está ganando unos besos el Raleigh Mira, y ahí está el gel Vóltalo para que se vea la marca Para que le pegue mi cabello al frente Espérate, no lo muevas Con ese, ese va a ser su gel Oye, ¿y por qué no pones tu pelicoría ahí en el fin? Sí, ¿por qué no, wey? ¿Por qué no, wey? ¿Por qué no, wey? ¿Qué tiene? No, no, ¿y por qué no? Ah, me desprecia, me desprecia Ah, cámara, 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 cámara Te ha tenido bronca por los pelos, no sabes nada Ay, mire, venga, pásese Póngame comida Venga, pero no va a ser... Diga, la que me mandó a hablar, mami Mire, ¿cuánto es cuánto te va a pagar? Ah, de veras, ¿cuánto le vas a cobrar? ¿Cuánto le vas a cobrar? ¿Cuánto le vas a cobrar? Ni para los perros No O sea, yo no quise unos 200 baros y quedé todo atusado Debes de hacerle un pinche peinado de mi niño tizó Pinche reley, no mames De veras, me cae que eres un desperdicio, cabrón En el buen sentido de la palabra, cabrón Imagina, el día que me voy a tocar, padre, y decir ¡Ay, sí, hombre! El wey ese de... Te voy a presentar un wey que canta chingón, cabrón Vas a ver Te vas a quedar así Te vas a quedar pendejo cuando lo escuches cantar Vas a ver, wey Vas a ver El de los Kiss que tiene una estrella pintada aquí, ¿cómo se llama? Eh, el Paul Steyl No, 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 yo pendejo Pinche reley y... Ya se huele cada pendejo a tocar la guitarra Pero que si no, wey, no tocaban, wey, Kiss era una basura de grupo No, 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 si no te copiaste, wey, que... Nada más te lo está emparejando, rey ¿Alguien pinche cupetes de Peña Nieves? Ándale, sí Oye, sí es cierto, ya decía yo ¿A quién le está dando un aire? Sí Disculpe, señor presidente Buenos días Buenos días Pásele, 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 jefa, pásele Salón de belleza Buenos días Gracias Ahorita va a salir mi vieja a regañarme Ya por eso no me cagaspen Con nombre también cuenta, eh Con quien goma las tijeritas... ...